Hola chicos, bienvenidos a nuestra clasecita de hoy. Como pueden ver, el día de hoy vamos a tener un repaso. El día de hoy vamos a ver cuáles fueron los temitas que cubrieron nuestra práctica de la semana anterior. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos dos espacios en blanco, tenemos aquí los colores y animalitos, y por este lado tenemos los verbos CAN y CAN. Vamos a ir paso por paso para empezar con nuestra clasecita de hoy. Yo soy el profesor Rodrigo y vamos a empezar. Tenemos por un lado este espacio en blanco. Lo que se cubrió en este espacio fue respecto a los pronombres. Los pronombres son estas palabritas que se mencionan para describir a una persona o a un objeto. ¿A qué se refiere con esto? Que en el español mencionamos igualmente para hablar de una tercera persona decimos él o ella. Para mencionarnos a nosotros mismos decimos yo. Para mencionar a una segunda persona sería tú. Y en el caso de que fuese un objeto, sería eso o esa. En el inglés también tienen sus versiones. Vamos a ver cuáles son. El primero, el primer pronombre, que es el yo, es el pronombre hay. Este pronombre es el primerito que debemos recordar siempre. Ese es el verbo más importante. El pronombre, disculpen, más importante que debemos recordar. Hay. Hay significa yo. La pronunciación es como si nos dieran un peñisquito. Hay. Muy bien. El siguiente pronombre, que le continúa, va a ser el tú. Tú. En inglés lo vamos a mencionar como you. Acabo de dar cuenta de un error, escrito yo aquí. You. Este you significa tú. Tú. Y su pronunciación, como pueden notar, es sin la o. You. Hay you. Estos son los dos primeros pronombres que hemos visto. El siguiente pronombre, va a referirse acerca de un niño, un varón. Que va a ser you. You. Y su contraparte es you. Que se refiere a las pequeñas, a las niñas. You and you. You, para referirse a un niño en español, nos referimos como él. Y en el caso de she, va a ser you. Su pronunciación es de esta manera. He. She. Como pueden ver, menciona la letra i aquí en vez de la e. Es como los vocales, como su pronunciación respecta. I. You. He. And she. Como pueden ver, tenemos estos cuatro pronombres. Estos cuatro pronombres, se refieren exclusivamente hacia personas. Solo hacia personas. Las personas, caminamos, sentimos, hablamos, comunicamos. Todos estos que nos caracterizan. Pero por otro lado, tenemos a los animales. Estos cuatro pronombres, se refiere a objetos, que va a ser el pronombre it. Como la película, it. Este pronombre, se refiere a objetos exclusivamente, animales y plantas. Eso. Esa. Esa es la palabrita que utilizamos en español, para cambiarlo con it. Su pronunciación es la misma. It. I. You. He and she. Pronombres para personas. It. Pronombres para plantas. Objetos. Y finalmente, animales. Muy bien. Aquí dibujo un perrito. Animales. Tenemos estos tres conceptos que rodean el pronombre it. Y pronombres, recuerden, son los pronombres. Profesor, los animales también comunican, sienten, caminan, tienen hambre, como a las personas. Sí, es verdad. Pero estos pronombres son exclusivos para personas. Y las personas no son animales. Y los animales no son personas. Hay que recordar esa diferencia. Estos son los pronombres que hemos visto el mes anterior. Vamos con nuestro siguiente temita. Que es básicamente una continuación de la anterior. Los pronombres. Tenemos el aire nuevo. El you. I. She. It. Como saben, esto se refiere a cómo nos mencionamos a una persona o un objeto. Pero, en el español, podemos complementar ideas. Podemos describirlo de una manera más específica. Ya no es simplemente decir yo. Puedo decir yo soy. Yo leo. Yo corro. Yo camino. De esa manera podemos complementarlo. Con estas palabritas extras. A esas palabritas se le conocen como verbos. 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 Y para ser específico, en el español utilizamos el verbo ser. Yo soy. Tú eres. Él es. Ella es. Eso es. Estos verbos ser. Se utilizan para describir. Describir pronombres. Describir al objeto. Describir a la persona. En el inglés, estas palabritas también se utilizan de manera específica. Cada uno tiene su versión. Tiene su verbo. Su verb to be. Específico. I. I. Tiene su verbo am. Am. You. Tiene su verbo are. He. He. She. It. Tiene su verbo ser. Is. Is. De aquí podemos ver cómo funcionan los verbos ser. I am significa yo soy. You are. Tú eres. He, she, it. Es. Él es. Ella es. Eso es. Recuerden que eso es. No es una forma de felicitar como muy bien eso es. Más que nada funciona para describir. Como eso es un libro. Eso es un televisor. Eso es rojo. Eso es grande. Eso es pequeño. De esta forma podemos describir. Perfecto. Recuerden que la diferencia entre you y he, she, you es específicamente a la persona con la que estás hablando directamente. Por ejemplo, en el caso ahorita mismo, ¿quién sería el you de ustedes? ¿A quién están escuchando en este momento? Ajá, al profesor Rodríguez. En este caso, you, yo sería su profesor. Y en el caso de que estén hablando con papá, mamá, sería ellos. Muy bien. Estos se pueden utilizar para oraciones. En el caso de I am, que significa yo soy, me estoy describiendo a mí mismo. Yo me estoy describiendo a mí. Una forma de complementarlo sería diciendo mi nombre. En mi ejemplo sería Rodrigo. Mi nombre. Ahí está. Y la oración sería I am. Rodrigo. Es una oración funcional. Existe. Ahí te estás representando a ti mismo. Y está muy bien. Es válido. Perfecto. Estos son los temitas principales que hemos visto en nuestra plantita. Vamos a continuar con la siguiente parte. Que son los colores y animales. Como pueden ver, aquí tenemos cuatro colores máximo. Porque no hemos cubierto todos en la plantita. Y la clara está. Vamos a ver los principales que se vienen. El primer color de aquí. ¿Cuál sería el primer color que estoy mostrando aquí? ¿Qué color es este? Es green. Muy bien. Color green. Green. Que es color verde. Por otro lado, el segundo color sería este de aquí. ¿Qué color es este? El color azul. El color azul. El color azul. Que en inglés sería blue. Y finalmente, tenemos el tercer y cuarto color. Depende de cómo lo hayan descrito ustedes. Tenemos yellow. Y por otro lado, tenemos orange. Que son el amarillo y el naranja. Orange. Muy bien. Estos son nuestros cuatro colores. Que antes he podido responder en la practica. Vamos por el otro lado. Que son los animales. Por un lado, tenemos al perrito. Al perrito, si recordamos bien. En nuestra plataforma mostramos un video de cómo lo llamamos. A él, lo vamos a llamar como... Do. 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 Muy bien. En el caso de elefante, lo vamos a llamar... Elefante. Elefante. Como pueden ver, su escritura no lleva una F. Lleva una PH. ¿Por qué? Porque en el inglés, la PH, varias veces se puede utilizar como... Se puede pronunciar como una F. No sé si han escuchado de esta tienda llamada Phantom. Phantom. Como pueden ver, también lleva... Se pronuncia como una F. Pero la PH simula la F. Muy bien. Vamos a chequear el último animalito. Que es el león. El león lo conocemos como... Lion. Lion. Sin mucho misterio. Estos. Este es el orden en el que pronunciamos un animalito de color. ¿A qué me refiero con esto? Si es que queremos decir el elefante azul, primero va el animal y luego el color. La cartera roja, el techo amarillo, el sol amarillo, la manzana roja. Así. En el caso del inglés, pasa algo muy curioso. Las posiciones se invierten. Primero va el color y luego el animal. Green dog, blue elephant, yellow lion o en el otro caso puede utilizar orange lion. También es funcional, chicos. Se puede hacer eso. Vamos a ver. Esta es la respuesta que más o menos se vieron dando. Sin embargo, hay una forma de complementarlo, a hacerlo más específico. Si vamos a describir a un animal, se tiene que utilizar un pronombre, ya que nos estamos refiriendo a un animal. Como mencionamos, se presiona primero el pronombre, y luego utilizamos el verbo ser is, y lo complementamos con la idea final, que es el color y el animal. En este caso sería green dog. Green dog. Profesor, ¿a ti falta algo? Así es. Es el artículo. Antes de mencionar un objeto o un animal, se emplea algo que se llaman los artículos. Así como en el español. ¿Han escuchado decir un sol, un perro, una manzana? Muy bien, ese un, una, se puede utilizar en inglés como a. It is a green dog. It is a green dog. Esta es la oración funcional de cómo presentamos los animalitos. Iris a blue elephant. Iris a yellow light. Iris a orange light. Cualquiera de las dos versiones funciona. Vamos con nuestro cuarto tema del día de hoy, que es el can y el can. Can y can son los verbos que utilizamos para especificar qué cosas podemos y no podemos hacer. Entonces, can funciona para aquellos que sí podemos hacer, mientras que can es para aquellos que no podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos hacer? Podemos caminar, podemos escribir, podemos saltar y así sucesivamente. Mientras que can son cosas que no podemos hacer, como volar, respirar bajo el agua. Y también, otras formas, tal vez usar superfuerza o cositas que ya escapan de nuestras habilidades, chicos. Ajá, exacto. Unos músculos. Muy bien. Cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Nuestra oración, nuestra oración básica, nos incluye a nosotros. Tenemos que nosotros estar en nuestra oración de podemos y no podemos hacer. Vamos a ver. Primero va nuestro pronombre, hay. Hay, el pronombre yo. Va nuestro verbo, can o can, respecto a cualquiera que quieran mencionar. Y finalmente, va el segundo verbo, el verbo que no podemos hacer. En el caso de caminar, vamos a utilizar walk. Walk. Caminar. I can walk. Yo puedo caminar. Es una oración funcional. Y estás demostrando qué cosas puedes hacer. Mientras que, en el caso de que no podamos hacer, vamos a utilizar fly. Fly significa volar. En ese caso, empezamos a tener pronombre. Yo, I. El verbo no puedo hacerlo. Can, no puedo. I can. Y finalmente, el segundo verbo. Fly. I can fly. Muy bien, chicos. Esta es nuestra oración final. Alcanza. Yo no puedo. Es una oración funcional. Y es correcta. Y ya está, chicos. Esos son los cuatro temitas que se vieron en nuestra práctica de la semana anterior. Cualquier duda, no duden en preguntarme, chicos. Y eso ha sido todo. Nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense. Adiós. 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 Gracias por ver el video.